¿Qué opinas del pasto sintético? ¿Cuánto afecta a nivel personal? No, yo me siento bastante bien, como dicen, estoy en un buen momento, siempre trato de disfrutar, de aprovechar y si me toca estar de inicio, si me toca entrar de cambio, estar en la banca, pues siempre trato de disfrutar. Estoy muy positivo y tratando de poner mi granito de arena y sobre todo disfrutando, siempre voy a tratar de entregar lo mejor de mí, dar mi 100 y donde me toque estar. Roberto, ¿cómo viste esta semana a Julián Quiñones en estos días? ¿Cómo fue tenerlo como compañero? Pues bien, creo que fueron poquitos días los que estuvo con nosotros, pero tratamos de arroparlo, de que se sintiera cómodo para que si bien en un futuro lo convoquen, le den ganas de venir, de estar aquí, de que vea que es un mexicano más y que lo vamos a apoyar en todo momento. ¿Es un jugador que sí le hace falta a esta selección mexicana? Yo creo que tiene ya varios torneos que ha estado en un buen momento, que le ha ido muy bien y al final lo importante es que venga a sumar. Es un gran delantero, es un gran jugador y simplemente cuando le toque estar acá, pues aprovecharlo mucho. ¿Te gusta echarte el tiro por la posición con Julián Quiñones? Es un jugador que puede jugar tu posición, puede jugar en mi lado, pero te da a echar el tiro. Lo vas a enfrentar aquí y en el América, hermano. Sí, sí, no, pues con que me toque, digo, al final siempre la competencia te hace crecer más, te hace querer ser mejor y si me toca competir con él, con quien sea, pues tratarlo también de hacerlo de la mejor manera y que es una competencia sana. Roberto, ¿cómo ves los momentos que atraviesan Raúl Jiménez y Santiago? Uno, que ha sido referente a la selección en los últimos años y ahora Santi, que está llamado a ser el futuro delantero. No, pues Santi, digo, hasta la está rompiendo, sabemos que le está yendo muy bien y Raúl ahora que cambió de club está jugando, creo que ha hecho las cosas bien y por algo ha sido tomado en cuenta. Tratar de aprovecharlos al máximo, para mí son dos grandes jugadores que nos pueden ayudar mucho y estoy seguro que si les toca jugar lo van a hacer muy bien y que mejor que sea que nos regalen goles y alegrías. ¿Qué opinas de Australia? El rival, ellos terminaron en once, ustedes en el 22 en la Copa de Lula. Sí, sabemos que Australia es un gran rival, hemos visto por ahí sus videos, juegan muy bien, les gusta presionar, les gusta estar encima del rival, pero creo que va a ser un gran partido para demostrarnos de qué estamos hechos y para iniciar este nuevo proceso de la mejor manera. Oye, Roberto, hoy en el entrenamiento, ¿pero cómo se encuentra el equipo en general, todo el equipo? No, en general creo que hay un muy buen grupo, somos una familia, hay muy buen ambiente, que creo al final es lo más importante, que todos vengan y disfruten y hagan las cosas con alegría y eso nos va a hacer mejores y nos va a hacer que hagamos, que quedemos el 100% en la cancha y que lo disfrutemos sobre todo. Por ahí va, ayer vimos imágenes donde convivieron un poquito con los empleados, con los trabajadores, que se hacía poco, ¿no? Hoy da más gusto venir a esta selección, hoy ustedes también se sienten contentos, porque hubo un momento en el que el anterior técnico no era tan allegado a ustedes, había poca comunicación, era un poco más frío el grupo, hoy es un grupo mucho más unido, mucho más fuerte. Sí, creo que se formó un gran grupo en la Copa Oro, creo que inició todo con el Jimmy, ya lo conocíamos de antes, pero desde ahí empezó todo, esta unión, ese buen ambiente y ahora, como dices, poder darles una alegría a la gente que está detrás de nosotros, que siempre, que quizás a veces no los vemos, pero su trabajo es muy importante y al final eso nos hace, nos motiva y creo que es una gran familia y al final que todos vengan y disfruten y lo hagan con alegría, pues eso es lo más importante. Gracias. Gracias.